Nunca tuvo miedo, nunca tuvo miedo, se la jugó, hasta lo que le pasó. Pero hay que ver una cosa, él dijo unas palabras, bueno a mí no me mataron, me voy a morir de una enfermedad pero no me mataron, y cuando yo quiera. Así me lo dijo Jesús. Y si viviera Jesús y no se metería en el periódico, estaría muy contento con los que dirigen el periódico El Z. Así es, estoy seguro que lo reconocería. Entonces para Blancornelas era darnos la oportunidad y él darse la oportunidad de hacer escuela, de crear una generación de periodistas especializados en investigación. Ese creo que es su mayor legado, la escuela periodística que dejó Blancornelas en Baja California. Se continúa con la misma línea editorial. Aparte de su ausencia física, no ha cambiado nada. Esposo, pues olvídate, muy entregado. Claro, era muy difícil sus tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque casi todo el día estaba en el periódico, tanto como cuando estaba en La Voz, como cuando estuvo en Noticias, en ABC y todo eso. Te digo, no lo veíamos, pero era muy entregado. Para él era primordial la convivencia familiar. Otra cosa que no perdonamos era los domingos ir a misa, ¿no? Pero lo que era entre semana, pues no, digo, no, no, yo no lo veía, pues yo estaba en la escuela, en la primaria y todo eso. Que a veces que, los típicos viajes que a Disney y que, no, pues que el papá tiene que firmar y todo. Entonces yo le tenía que dejar un recado. Oye, papá, fíjate que va a haber esto, tal fecha y no sé qué. ¿Qué onda me deja así? Que no sé qué tanto. Entonces yo le ponía un no bien chiquito y le ponía un sí bien grande. No, y círculame tu respuesta. Entonces, este, se lo dejaba en la mesa junto con la circular para que si me la firmaba o no me la firmaba. Entonces, pues ya en la mañana ya me despertaba a ver qué me había dejado y pues ya, ya me dejaba la circular y dije, es todo. Era un gran padre, siempre preocupado por sus tres hijos. Y ya después por su nuera y sus nietos. Siempre, siempre preocupado. Y por la señora, doña Genoveva, que fue una gran mujer de él. Y él fue un gran esposo. Me consta, porque yo los veía como médicos. Mi mamá siempre, pues, al pie del cañón, ¿no? Es que, porque gracias a ella, eres lo que eres. O sea, lo máximo. O sea, aguantar, amenazas, no saber a qué hora va a llegar, pues, que la comida, aguantarnos a los tres. Mi jefe tenía los reflectores y todo, pero yo, ¿quién aguantó la friega? Fuiste tú. Y gracias a ti, nos mantuvo a nosotros, ¿no? O sea, cuando fue el problema del ABC, que lo amenazaron a él de muerte y se tuvo que ir a pedir asilo político de Estados Unidos. Este, pues, estuve viviendo por un tiempo allá. No lo vimos como por, no me acuerdo, haber sido unos dos meses, yo creo, algo así. Hasta que, pues, mi mamá ahí como que nos tanteaba, como que, pues, al rato lo vemos y vamos a ver. Y que, y hasta que un día, este, el gato Félix nos dice, ¿no? Pues, nos vemos en, en la, en la FEDMAR, que ahora es la tarde, ¿no? Allá por, por la Espor Arena. Y nos citó ahí y tú dijo, ahorita vengo. Y ya cuando, cuando regresó, regresó con él. Y no, podías abrazar. ¿Y así? No, pues, olvídate. Estábamos y todos chillando y, este, él traía la barba bien larga. Estaba bien largo, estaba muy delgado. Sí. Entonces, en esos tiempos que, que fue como, que año y medio, dos años, más o menos. Pues, nada más lo veíamos en fin de semana. Y, pues, estaba en el otro lado de él. Y, nosotros acá, pues, él era el único que, de donde salía el dinero, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que no teníamos dinero. Entonces, pues, a la hora sí que a la ropa le dábamos la vuelta. Eh, mis pantalones estaban llenos de parches. Y yo encantado la vida, ¿no? Porque, ay, otro parche, qué fregón, mira, y ahora me tocó de X mono. Pero mi mamá le daba tristeza, ¿por qué? Porque, pfff, ya tenía otro hoyo el pantalón. Entonces, era de comer frijol, comer arroz y comprar los periódicos. Y, no más. Ahora sí que vivíamos de las limosnas. Este, el padre Arturo nos ayudaba. De las limosnas que, que recibía la iglesia, nos daba dinero a nosotros. Para que pudiéramos comprar algo de comida. Entonces, este, pues, pagábamos, como te digo, pagábamos renta aquí, pagábamos renta allá. Era muy difícil. Muy, muy difícil. Y, a pesar de eso, se inició el periódico. Cuando el señor Blanco estaba viviendo allá en el otro lado, pues, no había, pues, como te dije, no había dinero, no teníamos nada. Y la primera vez que llegamos, este, pues, abre la puerta y, pues, se veía solo, ¿no? El apartamento y yo, hey, y la cama, ¿dónde está la cama? Y no sé qué. Tú dijo, pues, mira, desde la puerta para adentro, dijo, el piso, todo es cama. Y yo, ah, canijo, pues, órale. Y, pues, volteaba y el escritorio del señor Blanco, eran tres ladrillos. Eran tres ladrillos con una tabla, una tabla. Y mi mamá lo que hizo fue, forró la tabla o la madera con papel periódico para que no se viera así tal cual la tabla, porque como que le daba cosa. Entonces, eran los tres ladrillos, la tabla con una máquina de escribir. Y eso era, ese era su escritorio. Nuestras mesas eran unas cajas de cartón, también forradas de papel periódico. Teníamos una televisión que había sido de 10 pulgadas, no sé, blanco y negro. Y también eran unos ladrillitos con una tabla y unos libros. Y eso sí no podía faltar. Tenía al lado un tocadiscos para poder estar ahí escuchando música, porque a él le encantaba a Roberto Carlos, ¿no? Todo el día lo ponía y este, y el periódico, que el periódico no podía faltar. Lo volví a escoger, ¿por qué? Porque te une más, te une más este, te puedo decir que en esa época fue cuando me enteré que no existía Santo Claus. O sea, me dicen, ¿sabes qué? Pues, Santo Claus, ¿no? Y pues, este, no hay para comprar juguetes ni nada. Pues, tengo aquí nada más este dinero, a ver si te alcanza para comprar algo y... Nomás puedes agarrar una cosa. Puta mano, ¿no? Pues, ahí voy. Y me acuerdo que me llevaron a la tienda, una tienda de juguetes. Y yo estaba como que, ching, que agarro, que agarro. Hasta que vi una, como un camioncito con dos carritos y dos monitos. Y dije, puta, este tiene más cosas. Este me lo llevo. Entonces, yo encantado la vida porque me lo hice tonto. Dije, agarré más juguetes por uno. Dije, ya, ya fregué, ¿no? Ya, ya alarmé. Y, pues, no había arbolito de Navidad. Era un arbolito de cartón. Era un arbolito de cartón y mi mamá agarró una mesita, una como mesita esquinera y la forró de papel aluminio. Y hizo una como villa de cartón, de casitas de cartón. Y ya, ese era nuestro árbol de Navidad. Y hizo unas como nochebuenas con terciopelo. Y, pues, como todo era de madera, las colgó del techo con unas chinchas. Y puso así unas guías de, 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 no era de luz, era así de adorno. Ya, esa fue nuestra Navidad. Este, como te digo, pues, muy nada que una cena y todo, ¿no? Pues, era, este, cereal. Lo que tomábamos mucho era el mentado Kool-Aid. Porque, pues, igual, no había para más y puros, este, productos a granel, ¿no? Que era lo más barato. Hasta que se resuelve la situación del señor Blanco. Y es cuando ya pudo cruzar. Y ya estuvo con nosotros. Pero no podía dormir en la cama. No podía dormir en la cama porque no se hallaba dormir en colchón. De tantos años de estar durmiendo en el piso, ya no podía él dormir en un colchón. Entonces, por un tiempo estuvo durmiendo en el piso. Allá. Bueno, aquí en Tijuana. Y, este, hasta que poco a poco se fue acostumbrando, ¿no? Y, al, al par de años de que, de que regresó a Tijuana, pues, en los departamentos que vivíamos, que era ahí por Calete, pues, explota. Y, pues, se chamuscaron ahí los departamentos y todo. Y la ventaja que tuvimos fue que el único departamento que no se chamuscó del todo fue el nuestro. Entonces, va a sacar todo. Y fue otra situación que, llego yo ahí, el, llega, perdón, llega mi hermano a la escuela y dice, ¿sabes qué? Pues, explotó Calete. Fue en 1985. Y, pues, este, pues, está todo quemado ahí, todo. Y, ya cuando yo llego, veo al señor Blanco sentado en la esquina, todo despeinado, sin camiseta y con unos Levi's y descalzo. Y está sentado en la esquina y se está agarrando la cara. Y está así nada más, nada más volteando. Y nada más está viendo todos los bomberos y todo el equipo tratando de sofocar el fuego. Con una cara como diciendo, chin, o sea, acá tengo poco tiempo y ya, ya valió aquí otra vez. Y hacer otra vez, o sea, cambiar y todo. Y fue, digo, fue de situaciones, ¿no? Que, bueno, por algo suceden las cosas y te van como que uniendo más, ¿no? Fue así como fue generoso en el ámbito profesional, también lo fue en el ámbito personal. Blanco Nuelas conoció a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas de mis compañeros. Se preocupó, se preocupaba por nuestra tranquilidad personal, más allá también de lo profesional. Pues un legado muy importante, que para empezar, que es este semanario, ¿no? Que eran las pláticas que a veces teníamos, que, bueno, ¿y quién se va a quedar? ¿y quién va a ser? Y siempre se había dicho que mi hermano mayor, ¿no? Era el que iba a estar al frente. Pero no, este, él decide que no, dice, no, pues tu hermano Ramón tampoco. Entonces me dijo, pues, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Me dijo, ¿te avientas? ¿O qué? Porque ya no hay de otra. Entonces, siempre a mí, siempre mi enfoque fue hacia la imagen, la fotografía, yo sé, yo siempre fui fotógrafo, y hasta la fecha, ¿no? Y yo le decía, pero, pues, tú sabes, o sea, es lo que me encanta, ¿no? Entonces me dijo, bueno, aquí no hay de otra. O le entras, o lo voy a vender. Así de sencillo. Entonces le dije, no, pues, no me digas eso, le dije, porque ¿cómo puede ser que algo que te ha costado tanto trabajo, tanto sudor, y que ha corrido sangre, por desgracia, venderlo y que lo tengan otras personas? No, le dije, yo no puedo permitir eso. Si me lo estás poniendo así, dejo todo lo mío y le voy a entrar. Así, le dije, yo, le dije, con tal de ayudarte, yo lo hago. Ah, pues, órale, mis, empiézale, ya. Blancornelas fue un periodista de 24 horas, 365 días a la semana. Soñaba, yo creo, con las notas que nos ordenaba o que él investigaba para la publicación en el semanario. Pero lo veo igual, veo la figura, la sombra y la pluma de Jesús Blancornelas. Baja California es otra con la pluma de Jesús Blancornelas. Que lo amo. Que lo amo. Mucho que lo extrañas. Gracias. 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 Gracias.